Este es un corte informativo. Enrique Martínez y Martínez supervisó los avances del combate a la arroya del café. Se invierten 30 millones de pesos en 22 municipios. El gobernador Manuel Velasco señaló que la protección de bosques y selvas es una prioridad en la entidad. En Motocintla inició una campaña de reforestación que abarca los 10 municipios de la región Sierra Mariscal. Para enriquecer el diseño de políticas públicas en los programas de gobierno en materia ecológica, se instaló ayer el Consejo Consultivo de la Biodiversidad del Estado de Chiapas. Autoridades municipales y asociaciones civiles conformaron un consejo municipal para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en la capital chiapaneca. Con la participación de elementos de seguridad federal y estatal, ambulancias y fuerza civil, arrancó el operativo verano 2013 para garantizar la integridad de los paseantes locales nacionales e internacionales. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que a siete meses del nuevo gobierno se logró disminuir las cifras de delincuencia en el país debido al trabajo coordinado entre las instancias federales y gobiernos estatales. Durante el aniversario y conmemoración de la Policía Federal, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reconoció el trabajo y esfuerzo de los elementos de esta corporación en el cumplimiento de su labor. El Sistema Nacional de Fomento Musical y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes convocan a todos los jóvenes músicos interesados en participar en el programa de becas. Este sábado y domingo se llevará a cabo en el Ienso Charro Esteban Figueroa el Campeonato Sureste de Escaramuzas Charras Manuel Velasco Cuello en las categorías infantil y libre femenil. Lo esperamos en Punto de las 8 de la noche con todos los detalles de la información y por supuesto manténgase informado a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba10noticias. Muy buenas noches. Esto fue un Corte Informativo.